Ya esta hora de la tarde nos vamos a enlazar con el gerente deportivo de la Universidad César Vallejo, Jan Ferrari, al cual también le mandamos un abrazo y las felicitaciones de parte de todo el canal, de toda la gente de CMD, Jan. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Un gusto escucharte. La verdad que el gusto es nuestro, en realidad, porque es una semana realmente importante para el Perú, una semana importante para la Universidad César Vallejo, una semana importante también para ti. Sí, la verdad que muy contentos por todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo. A veces uno no encuentra palabras para describir tanta emoción y la seguridad con la que hemos venido haciendo las cosas y los resultados se comenzaron a dar. Se adelantaron a lo que teníamos proyectado, pero bueno, así es esto. El fútbol es tan cambiante de un momento a otro que a veces te agarra un poco ahí, medio distraído, digamos. Así que nada, estamos la verdad que viviendo un momento espectacular. Justo estamos con imágenes un poco de lo que fue, bueno, lo que ha sido también este torneo de la Copa Sudamericana. Y a ver, bueno, yo te conozco, sé que eres un ganador, que siempre vas por una victoria al margen de las condiciones o los recursos que puedan existir. Pero te quiero hacer esta pregunta, ¿hubiese sido ya muy bueno si Vallejo quedaba eliminado en esta instancia o a principio de año se prepararon para por lo menos llegar a una instancia a la cual han llegado, ¿no? Bueno, es justamente un poco una pregunta como para aclarar ciertos puntos, ¿no? Porque el hecho de hablar de planificación no significa que todo salga al pie de la letra, ¿no? Exacto. Nosotros empezamos el año con una reducción notable de presupuesto y había que con ese presupuesto tratar de armar un equipo que sea competitivo y apuntamos principalmente al tema local. Y dijimos, armemos un grupo, primero un comando técnico, encontrar un comando técnico que vaya de acuerdo con lo que queríamos acerca del tema de identidad. Y era una tarea durísima de poder cambiar esa identificación que se tenía el club con el público en general, ¿no? Entonces optamos por tener un comando técnico como el que maneja Franco Navarro y a partir de ahí pues armar un equipo que vaya acorde con esa visión que teníamos. Lo pudimos conseguir y después hemos ido paso a paso. Cuando llegásemos a la etapa de torneo internacional, pues ahí teníamos que hacer una planificación y ver, ¿no? Y bueno, así es como lo hemos venido trabajando y los resultados se han ido dando. Ahora, es mentira decir a planificar y que tenían planificado ganar por penales como lo ganaron contra Bahía. Imposible, ¿no? O sea, este fútbol, esto no es una empresa como... Ya, nada, te mandamos un abrazo, un abrazo muy sincero, muy especial. Estamos muy felices por ti, por Vallejo, por el Perú en realidad. Y esperamos seguir observando los triunfos que consideran ustedes también a nivel internacional y también, por supuesto, a nivel local. Así que, los éxitos de siempre, Jan. Un abrazo. Listo, Kíter. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Chau, chau. Estuvo con nosotros Jan.